Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, preparándonos ya para la Navidad con el tema Comiburrito Sabanero. Observen con atención y luego a practicar. ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¿Viene que vamos a cantar Tuki Tuki? Ustedes siguen cantando, no se preocupen, las indicaciones le damos a la clase. Seguimos cantando, seguimos cantando. Y después, nuevamente, vamos a repetir. ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Ok, chicos! ¡Nos vemos! ¡Recuerda nuestra primera canción!